Se acerca, lo toca, se destruye, se destruye, se destruye y con el quinto se destruye nuestro personaje. Bien, el día de hoy quiero enseñarte cómo quitarle vida a tu personaje, cosa que cuando llegue a cero explote. Este es un vídeo complementario del vídeo que hice sobre cómo ponerle vida a tu personaje. Si no lo has visto, lo dejaré en la descripción de este vídeo. Bien, entonces, ¿dónde nos quedamos? Fue que al oprimir yo la tecla D, nuestro personaje explotaba con su animación de explosión toda bonita. Bien, vamos a ir a nuestro script de vida. Y lo único que tenemos que hacer es utilizar esta porción de código de aquí, que es void on trigger enter. Enter. Void on trigger enter 2D. On collider. Le ponemos el nombre de meteoro. Y le vamos a decir lo siguiente. Si colisiona con un collider de tipo trigger. Y si meteoro.gameobject.tag, es decir, si el tag de nuestro meteoro es igual a, bueno, meteoro. Vamos a decirle que nuestra variable vida, esta que tenemos acá, que previamente habíamos creado de esta manera. Todo se encuentra en el vídeo anterior. Lo único que vamos a hacer es decirle que si se colisiona con nuestro objeto meteoro. Sea menos igual a. Bien. Para este pedazo de acá, para decirle cuánto queremos que le quite nuestro meteoro, podemos hacer una variable pública. Pública de tipo float. Y la vamos a llamar daño meteoro. La vamos a poner igual a 20. Y simplemente vamos a colocar acá daño meteoro. Bien. Y. Vamos a. Destroy. Meteoro. Punto. GameOps. Vamos a destruir el moteoro. Con el que colisionamos. Vamos a crear nuestro objeto meteoro. En este caso, yo lo llame objeto bala. Y aquí donde dice tag, podemos crear un tag que llame meteoro. Que se llame meteoro. Le damos en add tag. Y podemos agregar. Podemos agregar bala, meteoro, etc. Bien. Seleccionamos meteoro. Y le ponemos un collider. Physics 2D. Circle Collider. Y lo vamos a poner de tipo trigger. Bien. Con todo esto. En nuestros objetos meteoro. Tengo un pequeño script. De movimiento. Que lo único que hace es que. Al comenzar. Me agregue una fuerza. En la posición X. De tipo. Negativo. Para que se vaya a la izquierda. Vamos a ver. Como se vería nuestro juego. Bien. Vamos a mirar nuestro objeto. Es collider. Bien. Aquí nuestro objeto collider. Vamos a arrastrarlo. Para crear un prefab. Un prefabricado. Eliminamos los otros dos. Y lo único que hacemos es. Arrastrarlo varias veces. Como nuestro personaje tiene 100. Con 5. Debería bastar para matarlo. Y vamos a ver que sucede. Se acerca. Lo toca. Se destruye. Se destruye. Se destruye. Y con el quinto. Se destruye. Nuestro personaje. Se destruye. Se destruye. Se destruye. Se destruye. Gracias por ver el video.